If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ribs Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hermosas, pues el día de hoy les traigo una reseña de una paleta que me habían estado pidiendo muchísimo que hiciera reseña, es de la marca Amor Us yo creo que ya saben cuál y de cuál les estoy hablando, pues de K-Pop Bueno chicas, pues esta paleta la compré con mis amigas de Cosmetics B&U que están en el centro de la Ciudad de México tienen dos sucursales, la primera está en calle del Carmen número 81 local 8 dentro de la Plaza Vanessa y la segunda está en calle Moneda número 12 local 5 dentro de la Plaza Palacio, es la más cercana a lo que es el Zócalo chicas y bueno, pues como pueden ver el empaque es hermoso, por la parte de atrás vemos que trae pues todos los tonos pero aparte de los tonos y algo que me llamó mucho la atención es que viene el nombre del tono y también viene qué presentación es la sombra, por ejemplo esta se llama Red Velvet y dice que es mate como nombres de cupcakes, pastelillos, por eso están medio complicados, por ejemplo este del Mocha dice que es una sombra shimmer mate vean, y así sucesivamente dice todo aquí atrás, recuerden que Amor Us es una marca con libre de crueldad animal aquí lo dice y vean pues este es el empaque, está bastante bonito y por enfrente se ve así lo único que sobresalta o está como en tercera dimensión es el nombre donde dice K-Pop y la marca Amor Us me encantó el empaque, me gustó muchísimo es una paleta no tan flaquita como pueden ver, ahí se ve en la parte de la costilla viene como de otro, como unicornio, es algo bonito también y pues por la parte de adentro viene igual, esa es como la protección nada más, cosa que me gusta mucho viene como lo mismo, la abrimos y trae un mega mega espejo como el que están viendo en este momento y ahí están viéndose, pero vean está súper grande, igual se agradece que traiga espejo vamos a quitarle el plástico, esta paleta me costó 220 pesos, se había agotado pero me parece que ya otra vez la tienen ahí esa tienda chicas hace envíos, por si no son de aquí y la quieren como comprar ellas hacen envíos, les dejo todos los datos en la cajita de info y pues se ve de esta manera la paleta, vean, ahí está tiene tonos pues bastante bonitos, me encanta que traiga como una combinación mate, shimmer, glitter, de todo un poco este tono me parece que se parece muchísimo a uno que trae la paleta de Tizmi de Beer Creation se parece bastante, vamos a hacer swatch, vamos a probar algunas en el torso del brazo para ver como es que pigmentan tal vez se reflejan un poco las luces en el espejo pero bueno, es normal, aquí está vamos a tomar la primer hilera son tonos como más nude más tranquilitos y así se ve aquí en la mano y vamos a ver aquí ahí están estos son los primeros tres tonos y bueno, ahora vamos con este otro este vean, es como más tranquilito siento que estos son como más para transición este lo noté un poquito polvoso así con la mano vamos a continuar estos que son con shimmer se sienten súper cremositos y ahí se puede ver la pigmentación ahí está los tonos metálicos o con shimmer siempre tienen como buena pigmentación vean déjenme limpio la mano aquí está y por último vamos a hacer este que se me hace súper interesante que es un tono con glitter oh wow vean esa pigmentación esto es glitter prensado vean y todavía se quedó aquí en el dedo y todavía se ve ahí creo que no vas a necesitar ningún pegamento para glitter miren ahí está ahora vamos con la siguiente que tiene también tonos como pueden ver pues son tonos no sé se me hacen como bastante fáciles de combinar bastante usables y así se puede llamar vamos a ver este el amarillo que es el que más me llama la atención estos son los primeros tres mate el amarillo este y este vean pues el amarillo se ve que tiene buena pigmentación este que es el primero es como mucho un tono de transición y este se ve como bastante pigmentado y ahora vamos el que me gusta más que es el de glitter rojo ahí está y también tiene buena adherencia no se cae no está como tirando nada ahí pueden ver luego vamos con el otro mate el otro con shimmer el otro mate y por último este morado que me llamó mucho la atención ahí está oigan el que es con shimmer se ve que está súper wow está mega mega pigmentado el moradito como no tome tanto como que vean ahí está creo que el que me había faltado era este ahí está vean vean oigan el que tiene shimmer agarré bastante porque se siente como cremoso como las sombras de color pop ahí lo están viendo mejor miren está hermoso este tono está súper súper lindo y bueno pues estos son los tonos de las primeras dos filas voy a limpiarme el brazo y regreso bueno vamos a continuar con las vamos a continuar con las otras dos hileras nada más que el brazo se puso súper rojo soy súper delicada y vean se me puso muy rojo vamos a comenzar con este vamos con este que también lo quiero usar ahorita oh así es como se ven ahí pueden ver ahí está con este que es este no es este se llama berry berry no berry berry luego continuamos con el otro moradito el como verdecito que se llama chocolate mink y seguimos con el vino que se llama red velvet ahí están ahí están miren me encantó este tono se ve como como de varios colores vamos a continuar con este que se llama panna cotta este y al último este que es double berry vean oh y está hermoso este tono está súper súper lindo todas las sombras con shimmer están hermosas les van a gustar muchísimo vean ahí está y vamos con la última hilera esta hilera que hicimos que es la tercera no tiene tonos no tiene tonos con glitter pero la que sigue sí este me llama mucho la atención vean está hermoso este tono de glitter está increíble tiene es como de varios tonos es como tono dorado plateado amarillo así se llega a ver un poco está súper súper lindo ese tono vean el siguiente es el que quiero usar uno de los que quiero usar ahorita que se llama minty green vean súper pigmentado un poquito polvoso el siguiente se llama opera que es un tono es un tono metálico súper pigmentado este tono el siguiente es como igual metálico wow están hermosos los metálicos están increíbles este café muy básico este es como metálico pero no tanto no sé cómo explicarles estos dos tiene un poco es como nacarado este es un poco nacarado y por último déjenme limpio muy bien el dedo porque quiero usar este que se llama buzzy pink que es mucho al tono que les digo que se parece a la de miren es muy parecido ya no me cabe lo vamos a poner hasta hoy está hermoso está súper súper lindo ven y por último este otro moradito que es igual metálico vean qué hermoso tono este morado ahorita que estoy como viendo si se dan cuenta viene en en vertical como puros tonos morados tonos rosas que combinan como que hicieron una combinación en tonos de esta manera para que combinen y también en cada hilera y pues así se ven las últimas dos hileras en pigmentación de esta paletita bueno pues ahora vamos a comenzar con el maquillaje las voy a acercar un poco para que puedan ver mejor y bueno voy a poner un corrector en todo mi párpado aunque ya tengo un poco de base ahora sí puse un poco de base pero voy a poner un corrector para unificar el tono del párpado voy a estar sellando con un polvo traslúcido no es un polvo traslúcido es un polvo compacto de Bisú voy a estar utilizando este tono primero este que está aquí después voy a poner el tono que está al lado por aquí les voy a dejar el nombre de cada sombra que voy a ir poniendo vamos a sacudir pues si tiene pigmentación y veo que casi no tiene caída voy a estar poniendo un poco de tiramisú que es la que está aquí abajo es esta un poco más abajo en mi cuenca es el tono muy parecido a la footwear que acabo de poner pero sí es un poquito más oscuro y ahora voy a poner el tono chocolate que está hasta aquí abajito este cafecito está subiendo el tono conmigo con un corrector estoy utilizando este de cara vamos a limpiar el párpado para poner el tono verde que quiero poner ahora voy a estar poniendo el tono verde este que está aquí se llama Minty Green bueno por aquí les dejo el nombre lo vamos a estar poniendo en la esquina este si es más polvocito pero es mega verde y encima le voy a estar poniendo este que se llama Chocolate Mint que también es un verde pero es un verde metálico es el que les mostré y lo vamos a poner encima pero este lo estoy poniendo con el dedo porque siento que los los metálicos son como cremosos y se aplican un poco mejor con el dedo y en la esquina voy a estar poniendo el mismo chocolate nada más para unificar esa parte bueno chicas pues vean ya así es como se ve el maquillaje en el lagrimal puse esta sombra que está aquí en la parte de abajo puse las mismas sombras de transición y le di un toque un poquito diferente con este topper de la marca Adara que es en el tono es en el tono es el número 18 es un verdecito pero si pueden ver como siento como que le dio otro no sé como otro toque nada más como un punto de luz en esta parte de aquí y me gustó como se ve mucho en el lagrimal puse un lápiz de Bisú en el tono ahorita les digo es el tono esmeralda es un tono verde muy parecido al de las sombras y bueno ahora voy a hacer un delineado no estaba muy segura si hacer delineado o no pero si voy a hacer un pequeño delineado con este delineador de NYX y voy a estar poniendo unas pestañas no va a hacer nada con eso vean va a ser como muy normalito voy a estar poniendo unas pestañas tengo estas pero son chinas luego me preguntan cuáles son pero no les sé decir espérenme porque son chinas entonces las que ustedes mejor prefieran no las voy a poner súper dramáticas esta ocasión porque quiero que luzca un poco más el maquillaje hermosas pues ya si es como nos queda este maquillaje ustedes como ven el maquillaje ya pues puse pestañas postizas de labial puse dos labiales el primero se llama champagne de estos de glamour y color de estos que son los labiales normales pero es un tono nude que me gusta mucho y encima puse este que es un brillo de la marca Mary Kay se llama fancy estos dos en combinación porque siento que ya era como muy cargado los ojos los aretes entonces creo como más relax y pues vean así es como ya nos queda el maquillaje me gustó muchísimo les voy a dar mis impresiones de cake pop bueno debo decirles que me sorprendió mucho porque no es para nada polvosa es más y si es polvosa y tiene buena pigmentación no me importa que sea polvosa el único tono que si es un poquito más polvoso es este que se llama chocolate pero de ahí aún fuera todos los que yo estuve utilizando me gustaron mucho esta ocasión no utilicé ningún tono en glitter que son este 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 y este que ya se los mostré al principio pero prometo hacerles como más maquillajes con esta paleta con opciones con glitter pero el tono o los tonos que utilicé metálicos me gustaron muchísimo tienen muy buena adherencia muy buena pigmentación la verdad no tuve que batallar en cuestión de las sombras mate híjole se difuminaron así como mantequilla muy bien yo no tuve ningún problema que se vea como parchoso hay algunas sombras que a veces me cuesta mucho difuminarlas porque quedan como parches como muy parchoso y me tardo mucho esta ocasión siento que para nada siento que se ven pues bastante bastante bien no tuve tanta caída el único tono que tuve un poquito de caída en cuestión de los con shimmer fue este que es el verde que es el chocolate mink pero mínimo muy mínimo y me lo limpié y se fue así ahora sigue como polvito porque hay veces que tienes caída te limpias están muy suelcos ahí está te limpias y como que te mancha y te pinta la piel y esta no es el caso siento que es una paleta que vale mucho la pena no es un precio pues elevado una chica me dejó en instagram un comentario diciéndome que como era posible que utilizara productos tan económicos tan baratos que les mostraba como paletas pues de alta gama ustedes díganme si quieren como que empecemos a cambiar un poco eso y que sean mejor paletas pues un poquito más costosas o está bien que siga mostrando para mi amor es una marca excelente si es una marca económica pero que tiene productos excelentes y pues si chicas la verdad siento que esta paleta kpop vale mucho la pena creo que si desquitas cada peso que vale 220 pesos se me hace un precio pues bastante bastante bien si la veo como muy variada de colores a lo mejor me hubiera gustado la verdad que trajera como un poco de colores más rocochones a lo mejor un azul un verde más intenso no sé el amarillo también me llama mucho la atención y ya estoy como planeando otro maquillaje con ese tono amarillo y con el tono glitter pero pues ese será en otro video yo espero que este maquillaje pues sea de su agrado la verdad me gusta me gusta la paleta me gusta el resultado y ahí se me cae y sobre todo me gusta que es una paleta pues económica pero pues ya es gustos de cada quien decisión de cada quien si la quieres comprar yo amé amé como quedó el maquillaje tenía muchas ganas de hacerme algo así en tonos verdes y me encantó muchísimo chicas pero bueno pues yo me despido espero que este video les haya gustado regalame un like si fue así suscríbete al canal si es que aún no estás suscrita y dame la oportunidad pues de seguir mostrándote cositas nuevas también les quiero pedir un favor déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes quieren ver algún video en especial ya sea alguna reseña algún no sé lo que ustedes quieran el video que ustedes quieran déjenlo aquí abajo en los comentarios yo estaré haciendo uno y cada más bien cada uno de los videos que ustedes me propongan con mucho gusto chicas porque recuerden que este es mi canal porque recuerden que este es su canal y pues aquí hacemos lo que ustedes quieran hermosas, preciosas también las veo en mi Instagram por allá las veo todos los días les ando subiendo cositas nuevas me encuentran como Sara dice en la cajita de información van a estar pues todas las direcciones de mis redes sociales y también donde pueden encontrar esta paleta chicas pero bueno pues mi chungo está creo que algo despeinado yo me despido las quiero mucho y las veo para un siguiente video besitos bye